y era bien activo en este grupo y en las redes sociales se la pasaba despotricando de lo que estaba pasando al principio de la pandemia y no es ningún grupo de ninguna protesta de ningún comienzo de ningún gobierno pero está alterada, está alterada, está alterada amiga yo sí sé en qué grupo soy yo ¿ok? y de qué grupo me salí ¿pero qué grupo es? mentirosa, ni soy ninguna vendida aquí también me hace todo y me respeta yo no te dije mentirosa, yo te dije nula te estoy hablando espérate Mónica, Mónica, espérate pero Mónica no, porque yo te estoy diciendo pero ahorita mismo espérate, voy a mudar esto él ahorita mismo no ha dicho él lo que dijo, que tú eras nula nula, yo no dije mentirosa, yo dije nula porque no te conozco él está diciendo a mí que yo soy nula, él está invalidando mi palabra y yo tengo más de 12 años de trabajar en los medios en este país así que él no sea muy irrespetuoso yo sí le contesté espérate, yo sí le contesté ella no es ninguna nula yo le dije yo soy el respetuoso yo soy el respetuoso pero no me desvíen la conversación espérense no, yo no, es ella, es ella yo quiero saber qué grupo yo quiero saber qué grupo yo quiero saber qué grupo yo no sé si fue un grupo que creó el Estado yo sé que es un grupo en donde estaba él metió donde todos los que estaban al principio ¿quién más? ¿quién más? las cosas que estaban pasando en el gobierno déjame hablar nulo ¿quién más? ¿quién más estaba? las cosas que estaban pasando en el gobierno él era bien activo en las redes sociales y de repente bajó la intensidad y de repente en Instagram dice que protestaba y en el chat hablaba bajito y serví ¿quién más estaba en el grupo? pero Barcelona está hablando respeta que es una niña espera, Dona, tú habla pero yo quiero saber quién estaba en el grupo que diga nombre tú estabas en el grupo y tú sabes quién estaba en el grupo porque tú estás perdido no te hagas el tonto yo no sé si es una niña es una mujer parida y yo soy un hombre parido también ahí pero yo no sé de qué grupo me estás hablando te lo juro por la vida de mi madre que no tengo ni la menor idea ¿pero qué me estás hablando? a tu mamá en eso? si yo te vi y ya te adoro bueno, por la vida de la madre que tú quieras pero no tengo idea de qué me estás hablando dime nombre dime quién más estaba dime quién más dime quién más si tú me dices escúchame, escúchame, escúchame que me escuche un momentito que me escuche un momentito si ella me dice a mí quién más estaba o ella me dice a mí era este grupo y se llamaba así te lo juro por mi vida que yo te digo yo estaba en ese grupo pero dime qué grupo yo no sé de qué tú me estás hablando mi reina yo voy a buscar aquí ahora me dices mi reina y primero me decías nula bueno, no eres mi reina mi reina la nula bueno, vamos a decir mi reina te voy a decir nula nunca dime qué grupo si tengo aquí me querías invalidar me querías invalidar mi palabra voy a buscar si por casualidad de la vida yo le hice screenshot a algo de eso bueno, espero que sí mi celular está jodido mi celular está jodido y eso lo sabe todo el mundo igual de nulo que yo que mi celular está jodido y que no tengo mucho registro de esas vainas ah, bueno mira tú qué leche la mía estoy jurando por la mamá estoy jurando por la mamá yo puedo jurar por la mía bueno, está bien escribiendo en Instagram escribiendo en Instagram vainas haciéndote el líder y por abajo haciéndote el líder yo te lo juro yo no sé ni de qué tú estás hablando o sea sabes de qué estoy hablando bueno, Winnie no sé de qué estoy hablando dime de qué grupo pero dime dime qué grupo dime qué grupo no caigas a hacer lo que hace Valenzuela que acusa sin tener motivo yo no conozco a este tipo yo no sé quién es este tipo yo no sé quién es este tipo yo no sé quién es este tipo que hace él oh my god a mí yo no sé yo no tengo nada que ver con Mauricio Valenzuela yo estoy hablando de lo que quiero que es su mente dime qué grupo qué grupo yo te puedo decir que yo no estoy en ningún grupo donde hay influencers yo estoy en este mundo por casualidad yo no estoy en grupo del gobierno ni de influencers ni nadie ni siquiera me gusta esta vida brother lo hago yo no sé guarda silencio guarda silencio guarda silencio guarda silencio pero yo soy un pleno yo estoy en tu casa para que me callen la boca esta lula se paró hoy esta lula se paró hoy con ganas de hablar locura y que inventaron un grupo imaginario qué grupo pero a dónde está el grupo yo tengo ganas de cagarme en mi carrera que aunque les parezca ridículo bastante me ha costado a dónde está el grupo pero yo estoy desde hace rato tratando de saber por lo menos ella dijo que era un grupo yo quiero saber cuál es el grupo si ella me dice cuál es el grupo yo te digo ella me dijo a mí que era un grupo que era como para contestar preguntas de los seguidores con relación a la pandemia qué es eso a varias personas influentes bueno yo no soy influente porque a mí no me ingresaron qué es eso escucha y que habían varias personas que ella no quería por quién le ingresó por tema de algún tipo de represalia pero es que quien le ingresó eso es una verdad que no no y ella dice que de qué de de que en el grupo era como que mucha gente no hablaba ella dijo otra gente se hablaba no tengo te lo juro que si ella me dice a mí en ese grupo estaba pero wow pero pero ella no deja hablar si tú me dices a mí yo no pero pero quien más estaba en pero ella no me deja hablar a mí yo quiero que tú me dices a mí dime por lo menos tres personas que no sean amigos tuyos que tú sabes que estaban ahí yo te digo yo estaba en ese grupo pero es que no me estás diciendo nada qué grupo quiénes estaban qué conversaban ya te lo dije no me has dicho oh my god no ella está diciendo que tú tienes que tener un grupo que hablaban yo no yo tengo yo tengo como 10 grupos y son grupos de escuela yo no estoy en ningún grupo de influencer yo creo que en el único grupo que hay influencer el único escúchame el único grupo donde yo soy influencer se llama unión masiva y ese es un grupo donde hay puros manes cantantes y dueños de discotecas y no sé qué y estoy en otro grupo yo no sé de qué grupo estás hablando te lo juro pero dame pruebas dime qué se hablaba qué cosas hacían porque no sé de qué me estás hablando te estoy diciendo ya te lo dijo Winnie te lo estoy repitiendo yo era un grupo en donde se suponía que todas las inquietudes de los seguidores de uno o las preguntas que la gente tenía con respecto a lo que estaba pasando uno se lo transmitía a ese grupo y de ese grupo contactaban directamente del gobierno ya te lo estoy diciendo a menos que tengas un grupo en donde pasa lo mismo wow yo te lo juro que yo no tengo idea de qué tú me estás hablando y yo tengo escúchame 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 lo que voy a hacer que nunca lo he hecho yo tengo algo muy sagrado que es mi hijo y por la vida de mi hijo que no tengo ni la menor idea de lo que tú me estás hablando y ahora sí y ahora sí me estás sacando ahora sí me estás sacando mis casillas porque yo no tengo idea eso que tú estás diciendo eso que tú estás diciendo es casi tan malo como lo que dijo la hueva a veces Valenzuela de que a mí el gobierno me paga tú tienes que demostrar que yo estaba en un grupo donde yo hablaba con el gobierno porque eso que tú estás diciendo yo no he dicho que a ti te paga yo no he dicho que a ti te paga no, 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 si a mí, no, no, escúchame escúchame, escúchame tú me dices a mí que yo estaba en un grupo donde a mí me respondía directamente el gobierno explícale al nulo este, explícale al nulo este por favor que fue lo que yo dije pero Mónica déjalo hablar porque tú hablas bueno, yo quiero que tú me digas a mí pero es que por aquí voy a hablar con mi quien está diciendo que no entonces yo me equivoqué yo me equivoqué y yo lo vi mal yo quiero que tú demuestres yo quiero que tú demuestres que yo estaba en un grupo, tú si tú tienes si tú tienes pruebas entonces tú puedes decir, chucha Barceló, tú estabas en un grupo del gobierno donde le respondía al gobierno uno no puede hablar sin prueba en esta vida mi reina, si ese grupo era tan importante para ti escúchame, escúchame si ese grupo era tan importante para ti si ese grupo era tan importante para ti, tú tomas una captura y lo guardas y guardas las conversaciones uno tiene que tener pruebas en la vida Barceló, demanda dígame, te escucho espérate, Barceló te voy a preguntar algo ajá en algún momento estuviste yo sé, tu hijo ha pasado por una situación muy difícil para que tú hagas lo que acabas de hacer sí, mi hijo tuvo leucemia el año pasado yo sé, te pregunto tú has estado en algún grupo de que tenga ese repente jamás jamás en el único grupo donde yo he estado que había influencers fue cuando empezaron las protestas afuera de la asamblea yo sí te hablo con un hombre estaba Diego Dovaldía estaba ¿cómo se llama la fula esta? Gaviñazo estaba el Miss Castillo pero era un grupo que estaba en contra de todo lo malo que estaba pasando para ir a las protestas de hecho salíamos escúchame salíamos a las protestas desde ¿cómo se llama el lugar del programa de Diego Dovaldía? de Infragantino no, el otro no sé cómo se llama el programa salíamos desde ahí para las protestas ese es el y ese era un grupo de gente que atacaba el gobierno yo nunca he estado en un grupo donde a mí mis seguidores me escriben y yo voy allá a escribir yo no sé te lo juro que yo no sé de qué tú me estás hablando si yo supiera yo te digo como baroncito escúchame pero qué locura brother qué locura yo no puedo ni hablar te lo juro que si tú me dices a mí tú estabas en ese grupo yo te digo a ti yo estaba en ese grupo ay pero la puta madre qué quiero decir coño ese grupo lo abrió Frankie Robinson ay papá a un montón de estudiantes y tú estabas en ese grupo porque yo te vi chateando qué grupo ya salió quien lo abrió lo abrió bueno Frankie Robinson Frankie Robinson es o fue amigo tuyo dile a Frankie Robinson que te mande captura nunca fue mi amigo bueno no sé tengo entendido tengo entendido nunca fue mi amigo y yo te estoy diciendo quién abrió el grupo bueno yo te estoy diciendo que yo no tengo ni la menor idea de lo que me está hablando porque tú un poco quiera te lo juro yo seguí chateando aclarando a mí porque puedo pero porque ya ya que de un bochucha quedé metido en otro que no sé de qué es imagínate nunca sabes nada no mi vida yo sí sé yo soy la persona que yo frenteo yo frenteo mi problema te escucho de la pandemia tú te llevabas ya con ¿qué? ¿y cómo te metió? negativo eso me sorprendió por eso que cuando comencé a hablar contigo te dije me pareció rarísimo de casualidad por eso sí y dijiste que tú pensabas que te estaban metiendo en ese grupo para una cama yo te lo dije porque me pareció muy raro me pareció súper raro quien ella dice que la metió en un grupo es una persona con la que ella no sería ni sus amigos pero si yo no soy amigo de Frankie Robinson tampoco yo conozco a Frankie Robinson desde que este grupo no era de amigos de él era un grupo de amigos ella dijo exactamente aquí nadie ha hablado de grupo de amigos ni de en el único grupo que yo he estado que creo Frankie Robinson se llamaba Revolución TV porque a mí me chotearon para ese programa y habían influencias en ese grupo es de ahora de la pandemia no, entonces no tengo idea de que me está hablando no tengo ni la menor idea ni él no sabe él no sabe pero qué locura también puso el nombre yo no sé pregunte yo te acabo de decir que bueno será esto que él dice que él no sabe no tengo la menor idea no tengo la menor idea yo en el único grupo que he estado con Frankie Robinson se llamaba Revolución TV y eso tiene como dos años y había otro grupo donde yo estaba con Franklin que era un grupo donde hay un poco de la pandemia es la pandemia no, no qué pandemia o sea yo te voy a yo vamos a hacer algo ahora que cerremos la llamada yo te voy a buscar te voy a hacer una te voy a grabar la pantalla de mi celular y te voy a abrir y te voy a abrir grupo por grupo escúchame escúchame te voy a abrir grupo por grupo y ahí sale la fecha de cuando se crearon los grupos yo no tengo nada que esconder si yo estuviera en un grupo yo no le tengo yo no le tengo miedo a nadie me paga mis cuentas si yo estoy en un grupo yo te digo estoy en un grupo que creo a mí me sabe a pupú me explico pero lo que no me gusta es que digan mentiras yo no estoy diciendo ninguna mentira yo poste muchas cosas menos mentirosas claro que la estás diciendo yo no sé si es muchas cosas menos mentiras pero eso es mentira así como tú me ves así como tú me ves así como tú me ves yo poste muchas cosas menos mentiras bueno pero en este momento en este momento en este momento no sé si lo que quieres es protagonismo porque la vida está caliente pero está actuando mal no creo no creo en lo que dice porque yo vi otra cosa en este momento en este momento tú estás actuando por favor y te voy a decir una cosa es muy fácil es muy fácil agarrar un número de teléfono y ponerle Juan Pablo Barceló y meterlo a un grupo de WhatsApp es lo más fácil que hay en este mundo y me extraña de una persona que dice que tiene 12 años en la parándula en la vaina que no sepa que es súper fácil comprar un chip de teléfono poner Juan Pablo Barceló y meterlo a un grupo porque te lo estoy diciendo yo te lo hicieron te hicieron eso te hicieron eso sí seguramente te hicieron eso Mónica tú no hiciste nunca ningún canto de este grupo nada más por seguridad tuya yo lo hice pero acuérdate que yo este celular lo recetí y lo borré 42 veces para poder tener comunicación con este celular y también que no funciona muy bien ese es el de teléfono y tú lo sabes porque no es de hoy ni de hace dos días es de hace rato mira yo te voy a ser sincero yo no sé quién es el que tiene ganas de desmeritarme en este momento pero a mí me da igual ni tú ni Wim yo te quiero dejar algo bien claro yo te quiero dejar algo bien claro yo te quiero dejar algo bien claro bien claro tú no me dejas hablar qué problema permíteme dejar algo bien claro permíteme dejar algo bien claro no lo que estoy sorprendido y si lo voy a dejar bien claro en este en vivo es que haya grupos por parte de quien sea ahora el influencer mira quién es para contestarle a parte de la pandemia y calmar en impulsión del gobierno lástima que tú no te llevas con Franklin lástima que tú no te llevas con Franklin porque me gustaría bueno no sé porque siempre pelean a huevazones que lo llamara bueno no sé yo no sé no sé si es con Whitney o conmigo pero yo no peleo a huevazones yo simplemente me voy no 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 estoy hablando con Whitney me voy estoy hablando con Whitney me gustaría que lo llamaras y que él te diga a ti si hay un grupo donde están estos influencers que no sé qué para calmar la pandemia brother cuando empezó la pandemia yo lo dije muy claro en un post en mi Instagram o en un no sé qué fue lo que dije porque subí un video yo dije voy a calmarme un poco para dejar que el gobierno trabaje la semana pasada que cumplimos tres meses de que está todo esto hecho una mierda yo agarré y subí un video hablándole a Nito como si él tuviera al lado mío y hoy fui a una protesta de diputado del PRD yo no tengo nada que calmar hey brother yo hago esto porque a mí me gusta porque a mí me gusta joder no es mentira que se hace dinero hago más plata con esto que siendo abogado pero la plata no viene del gobierno así de sencillo yo sí te voy a hacer algo que te lo quiero dejar bien claro yo no conozco a Mauricio Valenzuela yo no estoy en ningún movimiento para que lo tengas también bien claro y yo no tengo por qué inventarme esto porque yo no estoy metida en nada de eso en nada de eso yo cocino trago mis videitos y los subo a Instagram eso es lo que yo hago para que quede bien claro bueno quizás quizás no estás inventándolo pero alguien te enredó que empiecen a decir de que en qué movimiento tú estás o quién te está pagando porque a mí nadie me está pagando nada porque yo ni siquiera estoy trabajando desde mi casa con mis clientes mis seguidores mis seguidores y los tuyos y tal vez lo de Barceló también hemos quedado en shock al descubrir que había un grupo pero yo no sé qué grupo es pero yo no tengo nada que ver con eso nada que ver bueno entonces usaron el nombre pues usaron el nombre de él yo no sé qué hicieron pero te lo estoy diciendo que no tengo nada que ver nada nada hay un punto bien importante y es que tú haces en que pocos hablaban otros sí hasta cuando te fuiste pero tú estableces como que había una doble moral en el grupo porque por un lado estaban tratando de participar a pagar cuentos y por otro lado estaban tratando la intensidad contra que me llama la sensación que muchos influencers no dicen nada uy espérate que no escucho nada se escucha muy mal hay como un feedback claro ahora ahora te escucho mejor ajá yo pienso que algo de eso tiene que ver cuando ningún influencer decía nada contra las cosas que estaban pasando en 10 meses de gobierno yo parecía loca y barcelona de repente bajó la intensidad también que eso me llamó la atención y es algo como lo que tú estás llamando la atención pero barcelona está diciendo no yo no tengo excusa yo lo dije cuando empezó la pandemia yo dije que yo iba a bajar la intensidad para que el gobierno trabajara pero antes de que la pandemia yo cuando había que atacar a los diputados me metí en problemas con bolota que el mismo bolota me llamó me mandó para comerme un barranco pero que el gobierno trabajara en qué en esta época de pandemia o sea que para ver cómo se desenvolvía para ver si podían hacer bien las cosas pero la semana pasada que cumplieron 3 meses y estoy viendo que las cosas no están dando yo agarré y hice un video señor presidente la gente está pasándola mal si usted quiere que la gente se quede en su casa dele comida dele bono dele lo que tiene que hacer si a mí me pagan ¿cómo crees que esa bajada de intensidad que tú expusas con que le vas a dar un chance pareciese que alguien te hubiera dicho baja la revolución puede parecer lo que sea pero ya te digo de parecer a que sea cierto hay una distancia muy grande y la única manera que sea cierto alguien inventó que Barceló estaba en una planilla métanse a la contraloría es tan sencillo como abrir la contraloría no es que están diciendo o sea si yo me quedé tranquilo o callado como dicen es porque hay plata de por medio entonces métanse métanse y ya tan sencillo a mí eso me quedó claro lo que estoy tratando de decir es que mucha gente está aquí y está en vivo es porque quedó en evidencia un tema de manejo de influencer me explico entonces algo de lo que dijo en su momento otro colega mío en un medio de comunicación pareciese que fuera cierto cuando le estaban pagando alguna suma de dinero presumo yo presumo yo porque Lola lo único que dijo fue que se armó un grupo de WhatsApp para contestar temas de pandemia bueno en ese grupo no estaba yo pero entonces hay algo que la gente tiene que entender también hay algo que la gente tiene que entender también y le pasó a Davis en la cáscara le pasó a mucha gente nosotros los influencers entre comillas tenemos un alcance que no tienen las televisoras hoy en día si a mí el día de mañana te voy a hablar claro o a muchos influencers muchas páginas virales le llega el gobierno y le dice hey te voy a pagar tres mil dólares para que me subas mis propagandas no para que me apoyes para que trabajes como si fueras una televisora porque hoy en día las redes llegan más lejos que las televisoras nadie va a decir que no ojo una cosa es que me paguen para subir información del MinSA etcétera etcétera y otra cosa es que me paguen para apoyar al gobierno la gente tiene que entender las redes sociales son muy fuertes así de sencillo le pasó a Waldo Davis que pasaba a propaganda del gobierno en la cáscara y la gente le daba palo eso no significa que él esté con el gobierno simplemente pero Marcelo hay un tema que hay que aclarar ahorita mismo lo único que vemos en los medios de comunicación y eso nada más por encima es mucha publicidad del gobierno y si tú ves la gente lo que está diciendo es que no se está dando cobertura real a muchas cosas que están pasando yo no subo publicidad del gobierno hasta el día de hoy es que sale gente con COVID diciéndolo malo y yo todas las noches tengo gente con COVID hablando aquí que está pasando para entonces hay algo de eso que tampoco a mí me van a venir a decir pero me sorprende que uno Lola ahora esté diciendo bueno ¿qué será? que es que usaron tu nombre y por otro lado tú estás diciendo perfecto no eres mejor pero lo que sí es cierto está bien el cual Mónica Lola Díaz se salió porque no le gustó y eso no lo podemos negar entonces habrá que ver en qué momento sale más más información porque dentro de todo tiene que salir información tú estamos cansados de lo que está pasando bueno yo yo no tengo nada que esconder a nadie si ella logra conseguir qué grupo era cómo se llamaba que busque mi número de teléfono no lo voy a dar aquí porque hay 11 mil personas y después va a empezar a joder pero que busque mi número de celular y solamente hay un Juan Pablo Barceló si alguien compró un chip para querer desmeditar es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar hay tantas maneras de desmeditar yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta Wisney él es tan importante en este país como para que alguien compre un chip para hacerse pasar por él es una duda que tengo bueno yo te voy a decir mi experiencia en esto yo sí pienso que eso pasa porque en el grupo donde yo estaba había cada tracalería que tú te quedabas en shock y el propio Juan Dópez se lo puede decir no estoy diciendo que pasó Lola lo que estoy diciendo que en política pasan tantas cosas y con gente que tú ni siquiera te imaginas que por decir que es Wisney agarran y ponen mi nombre mira nada más como me usaron mi imagen para convocar a una protesta que yo no tenía nada que ver bueno entonces entonces alguien se adió con el nombre mismo se apuso su nombre ok es que es tan fácil ahorita mismo yo me puedo meter mi whatsapp ahorita mismo yo me puedo meter mi whatsapp y también mi nombre por Mónica yo puedo meterme ahorita mi whatsapp y en el nombre que dice Juan Pablo Barceló pongo Mónica Lola Díaz ya me llamo Mónica ¿ya? sí está bien ok ahora Mónica ahora yo lo que sí puedo decir es que dependiendo voy al mismo punto de la protesta dependiendo de quién forma qué uno también crea las dudas entonces yo creo que al final ya entiende ya entiende por qué me salí sí claro pero está bueno que esta conversación sea clara porque a lo mejor tú sigues con esta impresión él sigue diciendo que no entonces yo creo que esta conversación yo le saco algo para mí la conversación con él es en serio porque él es muy respetuoso invalidando 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 entra entra en vivo que sí que es nula que no sé qué ey papacito yo puedo hacer muchas cosas pero todo lo que he hecho lo he hecho por mí mira te voy a responder algo que acabas de decir porque a mí lo de nula me dolió ¿sabes por qué? porque estoy yo soy una niña y a mí no me gustaría que me trataran así espérate un momento Mónica Barceló bueno te pido disculpas por haberte dicho nula pero que a mí me vengan a decir que Mónica Lola Díaz que yo no sabía quién era me sonaba el nombre pero no sabía quién era me empezó a hablar pestes de mí brother yo no soy un tipo que yo no soy un tipo escúchame yo no soy un tipo que discrimino ni mujer ni hombre si a mí un hombre me falta el respeto si me lo falta una mujer también cuando comenzaste el en vivo yo no sé si tú estás viendo el en vivo pero Barceló te acaba de pedir disculpas yo creo que debes aceptarla yo acabo de decir yo me disculpo contigo pero si a mí me llegan a decir que Mónica Díaz que yo no sé quién es está diciendo cosas que no son si eres Mónica Mónico yo me voy a priorizar tampoco puedes arrancar y yo siento que conociéndote fuiste la trataste suave porque yo sé cómo es tu boquita bueno Whitney yo te tengo una pregunta te tengo una pregunta antes de que usted quiera el en vivo no déjame que me dijo Barceló entonces tampoco te puedes dejar llevar por lo que te llaman y te dicen porque van a decirte mañana no pero pero resulta que no era mentira pero entonces le voy a responder algo a Mónica que ella acaba de decir que yo soy demasiado importante yo no soy importante porque ni mi mamá me quiere yo creo pero cuando tú eres una persona que tú haces cuando tú eres una persona que tú haces videos atacando al gobierno y tu video más bajo agarra 100.000 reproducciones créeme que tú eres importante para alguien porque saben que te están escuchando por lo menos 100.000 te queda de tarea averigua quién compró el chip y por qué pusieron tu nombre yo no me estreso con eso abogadito ¿qué fue lo que tú dijiste que era? abogaducho abogaducho eso lo dijiste tú, no lo dije yo abogaducho abogaducho porque yo veo que Barceló al final se está disculpando yo estoy tranquila yo estoy tranquila yo estoy tranquila yo estoy tranquila porque yo no quería meterme en esto pero tú te metiste sola tú te metiste sola yo sé yo sé yo soy una mujer me metí sola yo soy una mujer me metí sola tú te metiste sola exacto yo no lo traje y estoy hablando y estoy hablando estaba hablando con Wisnik no contigo pero nadie te pidió que hablaras de mí mi amiga cuando tú hablas de una persona tú tienes que hablar con fundamento y con pruebas Wisnik Wisnik estás ahí Wisnik que yo no te escucho no te escucho estoy Lola lo que pasa que el delito que bochinche loco por una huevazón es lo que yo dije ¿verdad? sí yo creo que los que estaban en vivo y el en vivo desde el principio también saben lo que yo dije Mónica pero ya yo no estoy hablando estoy hablando de que no veo a una Mónica que acepte la disculpa de un caballero que veo en una posición de seguir batallando por algo que no, no voy a batallar más que no voy a batallar más el que quiere creer que lo crea el que tiene que investigar el que tiene que investigar si hay algo turbio que no puede bueno, no puede y que investigue si le interesa investigar sino que no lo haga yo conté mi experiencia si sirve de algo si sirve de algo la experiencia para que hablan los ojos con respecto a la gente que sigue háganlo si no lo quieren tomar no lo tomen ya empezaron a escribir horrores en redes sociales yo tenía un montón de tiempo o sea lejos de cualquier tipo de porquería por mi trabajo y por mi familia yo quería estar tranquila pero no me dio la gana no me dio la gana porque no puedo seguir viendo lo que está pasando y quedarme llena pero es que yo no entiendo por qué yo no entiendo por qué precisamente si había tanto influencers según tú en el grupo por qué precisamente de mía o sea tanta gente que había en el grupo Franklin o los que tú digas que estaban ahí que no quieres mencionar para cuidarlos no sé qué por qué hablar de mí hoy que precisamente escúchame escúchame hoy que precisamente estoy en el ojo de la tormenta por el problema del otro a veces que quiso venir a decir que a mí me pagan entonces hoy precisamente tú hablas de mí por qué no hablaste de los otros por qué salió esto al aire y tú tienes un programa tan visto que tiene un rating increíble por qué no hablaste de eso en el programa por qué no menciona a la otra gente por qué hoy y precisamente de mí uno por uno mi programa que no es mi programa sino el programa en el canal donde yo trabajo ajá uno dos si yo hubiera visto a otros de los que estaban en ese grupo metiendo yo también hubiera dicho qué más estaba pero el único que estaba bueno muchachos yo quiero aterrizar en esto ya Monita dijo lo que vio y lo que pasó en ese grupo y nadie se puede meter a decirle que ya no lo vio porque ya fue la que lo vivió yo sé lo que se siente ver a una persona doble moral y que tú te ay se está pintando si yo tampoco me hubiera quedado callada con lo que yo sé y por eso estoy hablando del tema también de Mauricio Valenzuela en ese sentido yo lo que quiero rescatar de esta conversación que ya ambos han aclarado porque tampoco quiero ni que ataquen a Mónica ni que ataquen a Barceló porque yo vi lo que vi hoy de Barceló y es lo que yo transmití con Mónica entonces yo creo Mónica que Barceló reconoció que entró mal no debió haber entrado con esa palabra de nula yo siento que tú estás bastante molesta y agresiva pero creo que por la salud de los tres Barceló te pidió disculpas él sabe que tú eres una dama yo me estoy poniendo fuerte mira y yo creo que Mónica también debes aceptar la disculpa esa es mi recomendación de Barceló porque al final si él estaba en el grupo no estaba en el grupo ya te pidió disculpas porque no era la manera de entrar este en vivo no o sea yo soy un caballero yo hice mal yo no tuve que haberle dicho nula pero yo estoy llegando a mi casa después de que Mauricio me hace pasar P y me empiezan a llegar y me empiezan a llegar mensajes y que ahí está Lola hablando de ti que no sé qué no sabía y tú le agregas más tú estás justificando lo que hiciste ya no, 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 no está mal está mal pero estaba enojado o sea uno se pone bravo y uno dice cosas en punto o sea tampoco es me explico aquí no estamos hablando si yo le dije nula o no aquí estamos hablando que si había un grupo donde yo estaba que por favor ella me demuestre cuál es el grupo y quién lo creó para entonces ver de qué manera yo resuelvo ¿sabes qué brother? hiciste mal poniendo mi nombre ya bueno entonces es que el problema es que yo es que el problema es que yo no puedo ni siquiera escribir a Frankie Robinson porque yo creo que yo ni siquiera el número de Frankie Robinson tengo para decirle compa creaste un grupo donde me metiste o sea yo ni siquiera tengo el número de él pero no te preocupes ahora cuando tú cierras tus seguidores te lo van a dar porque así son y yo seguramente este bochinche ya le llegó a él y por ahí va a salir hablando algo también yo no sé ni de qué grupo yo no creo yo no creo que sea bochinche porque primero yo soy una mujer seria y soy abogada y yo no me presto para este bochinche yo creo que no pero estoy hablando de bochinche tú me entendiste no estoy hablando de que el grupo era un bochinche estoy hablando general Mónica va a sostener lo que ella está diciendo y lo que vivió y tú vas a sostener lo que tú estás diciendo así que yo creo que a cualquiera de los tres nos pueden llamar para decir que eso es lo que pasó y que no y que lamentablemente se ha desviado desde el punto de vista sobre quién llama una protesta que era lo que estábamos hablando así que bueno yo espero que esto quede hasta aquí Mónica ya dijo ya dijo lo que tenía que decir se mantiene en su posición tú también ya tú sabes que ella es una niña y aunque no la conozcas a nadie no te puede decir a la gente nula Barceló por favor vamos por favor no me digan niña yo soy una mujer no pero yo digo niña de sexo yo también me digo niña yo soy niña pero a mí no me gusta que me digan niña Mónica es una mujer parida como dice ella está ella está como ella está como enojada yo voy para adelante pero pero que la porquería soy yo entonces lo que me está dando a entender no ella no está diciendo eso ella no está diciendo eso ella no está viendo el en vivo yo me estoy riendo ella no está viendo el en vivo yo estoy aquí riendo ¿no está viendo el en vivo? no como lo voy a ver si estoy en línea no está en el teléfono yo me estoy riendo para que sepa o sea yo me estoy riendo yo estoy en mi balcón yo estoy en mi balcón con una copita de rosé bajando las revoluciones porque yo me metí yo me metí a tu en vivo yo me metí a tu en vivo y veo la vaina y yo opine en base a mi experiencia a lo que yo pido si yo hubiera visto y te lo repito y te lo sostengo a otra de esas personas en la protesta me hubiera relacionado igual yo a este señor no lo conozco y a Mauricio tampoco lo conozco pero Mónica tampoco a mí me quisiste decir quiénes más estaban en ese grupo es que yo quiero saber quién más estaba no entiendo cuál es el miedo o sea tú puedes decir tranquilamente estaba este 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 lo que pasó hoy ok sí sí eso lo dijiste pero yo te traté de decir oye pero dime quién más ya por lo menos dijiste que fue Franklin y me salí y me salí porque no me gustó ok porque lo que huele a mierda y sale a mierda mierda es bueno a mí me huele la boca la boca me huele a mierda ahorita yo me gustó el movimiento de lo que ha pasado en este grupo y me salí ok no y ya entendí mucho más por qué te saliste más rápido así que nada exactamente me parecía todo muy raro ya entendí igual que me pareció raro lo que pasó hoy por eso no bueno mi reina bella ahora hablamos pues vaya tomarse la copita déjeme cerrar acá compárselo también y mantente por ahí en el en vivo oíste sale bien mal qué locura y yo que trato y yo que trato alejame estos bochinches y aquí quede metido en otro tú no tratas ahora estás tratando antes no antes no no es que a mí no me gusta hey es que la gente no sé es que ya no tengo ni ganas de hablar de nada o sea la gente la gente tristemente uno nunca va a quedar bien con nadie si uno hace algo van a salir los que no te apoyan y si haces lo que los otros dicen entonces quedas mal con otro esta vaina es una mierda este mundo brother así es eso es lo mismo que estaba diciendo Mónica cuando dijo que le estaban escribiendo ya locuras entonces no este mundo este mundo es increíble brother o sea yo quedé metido por casualidad y ahora ya esto todo el mundo habla de uno esto es un bochinche por aquí un bochinche por allá la gente cree que te conoce nadie sabe la vida de uno esta vaina sí me da pereza a mí brother eso pasa con los tres porque la gente cree que nos conoce o que sabemos cómo reaccionar con la tuya Mónica porque es así la gente piensa que la conoce y no es así la gente piensa que tú eres las 24-7 pero bueno voy para adelante porque ya se aclaró la vaina yo espero que aparezcan los creadores de este grupo te hago una pregunta tú un compañero investiga sobre este grupo tú vas a hacer alguna acción porque estaban escribiendo porque yo escribí yo dejé un ¿cómo se llama? una historia de que quiero como denunciarlo pero tú sabes que mi rama es la rama migratoria o sea yo se lo digo aquí a las personas que están conectadas yo de esa vaina no sé nada brother tú me puedes preguntar de migración y te lo puedo decir con los ojos cerrados pero yo no no sé cómo actuar como abogado o sea ¿a dónde voy? en otra jurisdicción exacto en otra jurisdicción así que te voy a preguntar a ti para que me digas porque yo sé que es perder el tiempo me explico o sea yo tengo el video donde se escucha que él me dice a ti el gobierno cállate que el gobierno te paga no sé qué pero ¿qué voy a ganar? ¿qué gano? ¿cómo vas a decir que es perder el tiempo? mira había una vez una demanda que se puso de Carlos Lee contra Alvarado en función de que Carlos Lee salió para él decía que Álvaro lo había cargando se fueron a un pleito y quedaron en contra de Carlos Lee porque no había tal calumnia Álvaro Alvarado contra demandó por daños y perjuicios creo que hasta hace un cuarto pero lo que sí es importante saber que esto tiene resarcimiento económico yo no quiero plata yo no quiero plata yo nada más quiero que él aprenda a respetar la forma dice que también puedes exigir una disculpa pública eso a mí me interesa más una disculpa pública que plata o sea plata para qué o sea plata para qué si al final a mí me pagan me gané un par de dólares para qué o sea yo lo que quiero es que él aprenda a respetar yo no sé cómo hasta el sol de hoy a ese man todavía no le han metido una denuncia de verdad que le haya hecho callarse esa bocota no creas que mucha gente ha estado esperando de alguna manera él le lleva información con la cual puede sustentar sus puntos que son puntos muy importantes y no dejan de ser ciertos no es que a mí me gustaba lo que él hacía hasta hoy hasta hoy me gustaba lo que él hacía lo que pasa es que hay que investigar es con qué fin lo hace hacia dónde va y cómo le llega a esa información entonces no creas y es como embarra a todo el mundo porque yo no yo le repito no tengo por qué pero me llamó la atención que él diga que Zulay estaba allá adentro y después voy a tratar de conectarme con ella bueno yo creo yo creo que el error estuvo en que el señor te dejara entrar aquí al restaurante es que le estoy diciendo que había un man diciéndole entra 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 y él le gritaba al policía que estaba ahí corrupto corrupto y el man le agarró y lo abrazó le dijo brother entra y el man se hizo loco como se hizo loco conmigo después el man llegó donde mí me dijo ¿quieres entrar? vamos a entrar para ver qué es lo que es pues si para eso estamos aquí él dijo déjame preguntar exacto el man fue preguntó me dijo para entrar yo y Tonelada quiso entrar conmigo entramos los dos o sea Tonelada es un man que no está en este mundo que no ataca política que no ataca gobierno o sea ¿por qué Tonelada tendría que mentir? porque según Valenzuela yo cuando salí le dije allá adentro no hay nadie el man cállate que a ti te pagan imagino que es porque porque él piensa que cuando yo entré Benicio me soltó 100 dólares para decirme más gente conmigo y yo grabé todo o sea no entiendo y el señor mayor porque era un señor adulto que te dejó entrar aparte de un muchacho como que se quedó afuera del ascensor no sé quién era él no sé te veía como medio asustado el señor como que él tenía miedo de pasar algo en el local ahora ya salió ya salió que el Milsa va a investigar esa reunión y va a sancionar ya salió eso sí acabo de verlo entonces pero bueno trata de trata de conectar con su light a ver si aparece por ahí te dejo chao muérdate bien siempre vamos a la parte tétrica de esto los comentarios ¿cómo están? será que